Y también Morelli Jorge, también de Concepción de Uruguay, ahí va tratando de conectar ahí Gugliotti, se fue Juan Premal y Morelli tratando de alcanzarlos. También ahí va Miguel González de la Master D1 de Colón. Somos competidores de la Master D1, los que están haciendo su paso en el Arco Naranja. El corredor local, Gugliotti, entonces va liderando la primera máquina de la mañana. Ahí la vemos a Mariela Elola también, Oscar Elola. Y el primero de los promocionales de Vaso de Vaso, Mista Edgardo, con el número 510, entre otros de los competidores que están pasando. Cerrando este grupo, Azcaino Francisco, que te habría promocionales también de Vaso de Vaso. Otro de los promocionales que viene ahí, Maciel Juan de Guilasusta. Ahí viene Marchan y Claudio de Vaso de Vaso, cerrando el grupo. Se lo ve a Benítez Daniel de la Master D2 de Concepción de Uruguay. ¡Bienítez! ¡Bienítez! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video